Caranta en el gol señores, el que gana es Olimpo, Olimpo 1, central del cielo llegando a los 19 del primer tiempo. Les hace un poco de lío porque hay arrancando desde la izquierda, acá está el 33, marcado por Musto, zafa de la marca. Y le queda... ...que la coloca para Colman, se hace dueño de la pelota Colman, Fernández Colman, saca bien la pelota, distribuye Gustavo. Aquí está Servi, sigue Servi, se profila Servi, qué buena pelota para Ruben, está el empate, ahí está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rosario, central! Para eso están, señores, para anotar goles, para entonar gritos sagrados, para sumar puntos, Ruben, dice que empata central. ¡Gol de Rosario, central! Marco Ruben, otra vez el goleador, doblete para el 9, viejo, central se sube otra vez a la punta del campeonato. El campeonato con Servi por izquierda que no se enloquece y con Marco Ruben que no falla. A la central ahora le da vuelta, central le gana a Olimpo 2 a 1. Bueno, combina mejor central en ataque y esto está dando resultados, mirá qué linda pelota. Impresionante definición, señores, la pelota caza Marco, hat-trick triplete, central le gana a Olimpo 3 a 1. Señor es líder, central es líder en el fútbol argentino. Si central se lo proponía y encontraba la chance, iba a hacer uno o dos goles más, decíamos hace un ratito nada más. Parnissari se queda mirando, no da el paso.